Antes me gustaba verte y solo con mirarte ya me conformaba Yo no sé lo que sentía, solo sé que me gustaba Bate por la calle oscura de tu pelo negro, siempre me perdía Hoy tu amor es un recuerdo que ni me da ni me quita Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Yo te dejo mi recuerdo en la orilla de tu boca Tú me llamarás llorando, tienes que verte muy sola La noticia y el deseo, tienes que volverte loca Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Antes cuando te soñaba yo me despertaba y estaba conmigo Hoy como no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero soñar contigo Que tu amor era mentira Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Y ahora no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Y ahora no quiero, ya no quiero, ya no quiero verte y tu me echó daño medio de muerte Y ahora no quiero, ya no quiero, ya no quiero verte Gracias por ver el video